Hacer lo que tenemos que hacer aun cuando no queremos hacerlo es la definición más clara que tenemos sobre el concepto de disciplina. La disciplina familiar son las estrategias y los mecanismos que los padres utilizan para enfocar en los niños en la disciplina. Estas estrategias y mecanismos normalmente están basados en reforzamientos positivos o negativos. Cuando nosotros les enseñamos a los niños la disciplina por medio del reforzamiento positivo o negativo, no podemos llegar al punto ideal que es la autodisciplina, en donde la capacidad de llevar a cabo las propias intenciones va a hacer que nosotros tengamos realmente intelectado este concepto. El arte marcial, como muchos tipos de deportes, nos enseña a corto plazo el beneficio que tienen nuestros esfuerzos por haber logrado nosotros la disciplina que habíamos levantado y el haber ido a entrenar. Este reforzamiento es a corto plazo, por ejemplo, hablando de la práctica que tenemos dentro del arte marcial y el desarrollo de las habilidades mismas, entonces se nos van otorgando grados. Los niños van a entrenar, mantienen esa motivación porque quieren constantemente ir subiendo de grado. Esto, si lo realizamos en la vida real y enseña a la persona que el día de mañana se quiere conseguir una licenciatura, una sesión de trabajo o todo aquello que se lo cobra, tiene que pensar en mientras a corto plazo que le lleven a conseguir el día de mañana un objetivo a largo plazo. ¿Hay alguna duda? Para terminar, quisiera que todos sacaran su teléfono celular y que pusieran una alarma con una frase motivacional que es aquella que les va a recordar el porqué quieren empezar a entrenar artes marciales y el porqué se quieren mutir en personas disimitadas. Por ejemplo, esta alarma que va a sonar lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, te va a decir, hey, vamos a entrenar porque recuerda que quieres llegar a ser un cintamera. Gracias.